Solo no estoy, pues Cristo me acompaña, por todas partes donde quiera voy. Mi corazón se alegra con su gracia, a cuantos quieran, Él les da su amor. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, en el aire, amigo sin igual. De tal amigo, apoyo y guía tengo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, incluso en la tormenta, cuando me acosan vientos de aflicción. Seguro estoy, pues se quema conmigo, y en sus brazos Él me elevará. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, en el aire, amigo sin igual. De tal amigo, apoyo y guía tengo, solo no estoy, Jesús conmigo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!